La bancada del Partido Liberal en el Consejo de Barranca Bermeja anunció su respaldo al proyecto de acuerdo 015 que busca recursos para el cierre financiero de la Petar San Silvestre. El concejal Emel Arnache lo reafirma. Obviamente decidimos poder apoyar sin duda alguna este proyecto de la Petar con los tres votos de la bancada que la conforman el concejal Morgan Egea, la concejal Yesenia Villamizar y mi persona. Pero, ¿por qué decidimos apoyar este proyecto tan importante para Barranca Bermeja? Primero quiero decirle a toda Barranca Bermeja que este es un proyecto que se encuentra enmarcado en el plan de sanamiento hídrico. Esto se viene tratando desde el 2009 y es un proyecto que tiene obligatoriedad y que está siendo vigilado obviamente por la CAS y por los diferentes entes que intervienen en este proyecto. El corporado invitó a las demás bancadas a respaldar esta iniciativa. Hago un llamado de hecho a todos los concejales de la corporación y a toda Barranca Bermeja que es una oportunidad histórica. Mire, Barranca Bermeja es una ciudad que poco a poco ha venido creciendo, hemos tenido dificultades en el tema del desarrollo económico, pero hoy tenemos una oportunidad de mostrarle a la ciudad de que realmente nos importa el medio ambiente. ¿Y cuál es la mejor carta de presentación para las empresas contratistas, para los empresarios? Pues que estamos construyendo ciudad desde lo ambiental. ¿Y qué es lo de lo ambiental? Estamos cuidando nuestros cuerpos hídricos, nuestros espejos de agua, nuestra sierra, el río Magdalena que es tan importante. Para este viernes está previsto el primer debate en Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta iniciativa con ponencias negativas de los corporados Kailin Baeza y Obert Torres.